Toda mi vida viviendo aquí en Villablanca y siempre que pasaba por este lugar y veía el doble 6 yo pues pensaba que era un lugar para sentarme, beber y más nada. Yo creía que era un pop, bebíamos y ya y nos íbamos. Pero no, definitivamente la comida y el ambiente estaba bien familiar y no me arrepiento, me gustó. Cambió mi perspectiva una vez probé el almuerzo que estaba excelente. Tiene agencia hípica, tiene música, dan clases de salsa. La primera vez es que no va a ser la última. Me van a ver por aquí con mucha frecuencia. Se ganaron un cliente más porque no sabía que había tan buena comida y hay que venir. El área de abajo es un área familiar, es un área para tú sentarte a ver los juegos, el juego de balonceta que tú quieras, el juego de béisbol. Nada mejor que un ambiente muy muy bueno y con una cerveza bien pero que bien frío. Yo no sospechaba que en Cagu había un lugar tan y tan bueno para venir a compartir en familia. Durante todo este tiempo lo que ha habido aquí ha sido un tesoro y nadie lo sabe. Tienen que venir para que viva la experiencia como nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!